Gracias al SENA y a CENOVA, el apoyo que me dieron para sacar adelante mi proyecto Power EcoFuel, que se trata de la mezcla gas-gasolina. Es una mezcla y una tecnología muy exitosa. Va con el medio ambiente muy ecológico y muy económico. Cambiamos ya de local, ya estamos en las nuevas instalaciones. Así es como el SENA transforma días. El empresario Jorge Nao, en el 2016, llegó al SENA, sede de ITI, con un proyecto de transformar vehículos gas y gasolina desde CENOVA, TECNOVA y el ambiente automotriz. Le ayudamos a desarrollar este dispositivo y en la actualidad tiene una empresa llamada Power EcoFuel. Está localizada en la calle 10, número 18A07, sector La Popa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!